Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal, la barba ASMR. Bueno, el día de hoy estaremos haciendo el segundo episodio de Clash Royale. Entonces, pues nada, les quiero comentar que recientemente al gigante noble lo subí a nivel 13, ya tenía muchísimo oro. Y pues ya está a nivel 13, entonces pega unos buenos tiros y pues nada, vamos a probarlo. ¿Qué les parece si en esta ocasión jugamos dos partidas con cada mazo para que si les sirve alguno a ustedes puedan copiarlo de aquí? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con este mazo de gigante noble más beca que va a defender todo? Tenemos al barbarril, las argueritas no pueden faltar a nivel 13 obviamente, y pues el cazador nos va a servir para defender cosas aéreas. También no olvidamos nuestro triple hechizo de flechas, terremoto y tornado. Entonces, vamos a buscar nuestra primera batalla. También quiero comentarles amigos que ya está el clan del canal. Y pues nadie se ha, bueno, solamente una persona se ha unido. Entonces, pues los demás que pasó, hicimos el canal para ustedes y no se han unido amigos. Entonces, espero que se unan más. Solamente hay una persona que se llama Dark Angel. Pero, bueno, pues espero que se sigan uniendo más. Bueno, no me digas que va a llegar ese peca. Vaya, no sé si este amigo se desconectó o qué es lo que pasó, pero... Pues empezamos la primera partida. Le bajamos un poquito. Pues no, parece que está ahí. No sé por qué dejó que le tumbáramos esa torre. Pero bueno, nosotros defendemos con el barbarril. Las arqueritas las vamos por acá. Él va a venir con su montapuerco. Y pues nada, al parecer ya nos llevamos esta partida amigos. Como pueden ver, el peca es bastante defensivo. Cualquier cosa te lo puede defender. Obviamente, si tiene una torre inferno, un tesla o algo así, aquí podríamos ponerle las flechas. Pero no va a ser tan necesario. Tal vez venga con el montapuerco. No, no soltó al montapuerco. Y esto lo defendemos fácil. Con el cazador. El cachatore. Oh, se me olvidó. También estaré comiendo chicle. Entonces, terminando esta batalla, vamos a comer un delicioso chicle, chicle. Entramos a... Bueno, aquí estoy quemando el elixir porque no está haciendo nada. Bueno, vamos a estar al barbarril. Barril de bárbaro. Las arqueritas aquí. Y vamos a bajarnos rápidamente a su Valkiria. Flechas, ahora sí. Ahora sí, no quiero que haga nada. Este mago también va a caer. Vean, o sea, que rápido cayó ahí. Nuevamente, otro gigante noble para hacer daño. Y, pues, esta partida prácticamente está hecha, amigos. Es una lástima que... Pues, él haya... Nos haya dejado que le tumbáramos una torre. Y como pueden ver, amigos, aquí el nombre del clan es... La Barba Subs YouTube. Entonces, para los que quieran unirse, el link lo estaré dejando en la descripción de este video. Para que, con un solo clic, se puedan unir. Y, pues, miren. Aquí solamente está este amigo que es Dark Angel. Que si estás viendo este video, amigo. Muchos saludos. Y, pues, a los demás, únanse. Ya pueden, por ejemplo, miren aquí. Jugar una batalla contra mí. Cualquiera puede jugar una batalla contra mí. A ver si me gana. Pero, bueno. Vamos a la segunda partida, amigos. Con este mazo de gigante noble. Y, nuevamente, se me olvidó comer mi chicle, chicle, chicle. Aquí esperamos a ver qué es lo que va a hacer. Normalmente estos... Ay, lo soltegué. Caray. Bueno. Normalmente estos mazos... Bueno. Más bien en estas copas se ve mucho montapuorco. Entonces, con el P.E.K.K.A. nos lo bajamos. O simplemente lo arrastramos con el tornado. Aquí vamos a bajarnos esto con el terremoto. Oh, caray. Vean. Mala suerte. Mala suerte. Porque se va a bajar a mi P.E.K.K.A. Y yo usé mal el terremoto. Entonces, empecemos muy mal porque sin querer puse el P.E.K.K.A. Desde atrás y lo solté. Pero bueno. Ahora que ya no tiene torre inferno, vamos con noble desde atrás tranquilamente. Entonces, esta torre la vamos a dejar que la tire. Aquí defendemos con el cazador. Y vamos a ver si podemos llegar a su torre, amigos. Vamos a ver si podemos llegar a su torre. Tenemos flechas. Y vamos a ver si puedo poner mi P.E.K.K.A. No, ya no me da tiempo aquí. P.E.K.K.A. Más el gigante noble y terremoto. Y ya se viene el elixir por dos al minuto. Entonces, bueno, esto no lo vamos a bajar de inmediato. Pero, él va a venir con su torre inferno, que también la vamos a bajar. Y también, bueno, no le alcanzo a dar a la torre. Pero, ya no va a tener para defender mi gigante noble. Aquí separamos las arqueritas. Y tengo para sus esqueletos. Exacto. Perfecto. Flechas. Y le metemos un segundo noble, amigos. Aunque ya estamos muy tocados por la parte de la izquierda, pues... Parece que esto va a ser partida para él, amigos. Bueno, no alcanzamos a bajar una torre, pero... Pues sí estuvo muy mal de nuestra parte, porque al inicio... Pues... La verdad es que sí... Jugamos muy mal ese P.E.K.A. Sin quererlo, la pusimos desde atrás. Pero bueno... No pasa nada. Este mazo es muy bueno, realmente. Este mazo es muy bueno, pero... Para no aburrirlos, vamos con... El siguiente mazo, que es este... El mazo... De lanzarrocas... Con el ariete de batalla... También con... La máquina voladora. Ahora sí me voy a comer un chicle. Un chicle, chicle. Bueno... Llevamos a la mini P.E.K.K.A. Al Mega Espirro. Y por supuesto, no puede faltar el grandioso cohete a nivel máximo. Y de nivel estelar es... Se ve bellísimo con... Con esas tres estrellas nivel estelar. Y obviamente... El Tornado... Para poder arrastrar... A cualquier Montepuerco... O Barril de Duendes... Y activarnos la Torre del Rey. Aquí nuestra carta clave... Es el Recolector de Elixir. El que nos va a hacer ganar batallas. Sin más, vamos a una nueva partida. Nos hice buena suerte. Nosotros también. Tenemos listo el Tornado por sí. Viene con una... Montepuerco. Vean ahí. Esto no va a llegar, pero... Para nada. O tal vez uno. No, ni uno. Decimos gracias. Bien jugado. Vamos a meter presión con... Estos dos. Ok. Ahí ya los gastó la bola de fuego, amigos. Pega una vez el... Lanzarro, que así nosotros ya podemos jugar con el Recolector. Pero no lo pongo aquí porque voy a jalar a su Montepuerco. Entonces... Pongo el P.K. adelantado. Para bajarme rápido ese Montepuerco. Uno. Le meto uno nada más. No importa. Vamos a hacer un doble... Una doble amenaza. Y él no va a poder defender una cosa. Bueno, defendió bastante bien. Para el Elixir que tiene, defendió bastante bien. Pega dos veces ese Barbarito. Vamos nosotros con el Mega Esbierro para aciclar más rápido otro Elixir, el cual ya está cerca en la siguiente carta. Vamos con el Lanzarrocas desde atrás. Hay que tratar de gastar las menos gotas de Elixir posibles. Ya que él tiene un mazo deshilado rápido de Montepuerco. Vamos con otro Elixir. Ahí tengo el P.K. de este lado por si viene con su Montepuerco. Ahí está. Uno. Y dos. No tocan ni una vez ese Montepuerco. Por si tienen sus esqueletitos. Entonces arrastro y ya no va a hacer nada. A ver, defíndeme ese Mini P.K. No. O si alcanzó a defender. No. Mete dos de lleno a su Torre, amigos. Vamos a jugar con otro Recolector. Mini P.K. para defender al Montepuerco. Ni siquiera tuve que activarme en la Torre del Rey. Aquí vamos a limpiar a sus Larris. Bien jugado ahí. Aunque ya no le dio a mi Recolector de Elixir. Esa bola la uso para matar todo eso ahí. Pues bien. Tranquilamente vamos a llevarnos esta partida, amigos. Bueno. Vamos. Aunque tenemos que jugarla bien porque si no... Bueno. Por parte de la derecha ya no hay nada más que hacer. Gastamos este cohetito a la esquina, por supuesto. Y con el Tornado. Bueno. Vamos a dejar que llegue ese Mini P.K. Que liquide. Le hicimos bien jugado. Buena partida a nuestro amigo Pollo de Monterrey Mex. Para todos los que son de Monterrey pues tal vez lo conozcan. Bueno. Pero pues sí. Ahí tienen un... A un amigo de Monterrey. Bueno. Vamos con la segunda partida con este mismo mazo, amigos. Vamos a ver contra quién nos toca. Contra Neformal de Klan Klan. Bueno. Vamos a esperar a ver con qué nos juega. Si es Montapurco. Tengo una buena mano ya que tengo el Tornado y al P.K. Esta vez no voy a cometer el error de soltar la carta porque... No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. Que... Ponen así la carta en el campo y pues la sueltan sin querer. Que fue lo que me pasó en la partida pasada y por eso perdí. Bueno. Aquí vamos a poner al Mini P.K. Desde aquí. Para que la bandida pues cargue al Mini P.K. y no a la Torre. Ya al Maguito lo esperamos con una máquina voladora. No. 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 Ah, me pregunto... Sí, vamos a protegerla. No. 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 aunque si llegan esos barbaritos, 1, 2, 3, 4, 5 golpes me parece, aquí nos activamos la torre del rey, aunque si nos va a hacer bastante daño, le decimos bien jugado, buena suerte y ya la tenemos a 500, a 500 esa torre, vamos a empezar a jugar con el elixir, vamos a ver que hechizo tiene para bajar este, bueno aquí fácilmente nos bajamos ese chispitas, para eso traemos el coite amigos, para bajar unas cartas fuertes como esta, le hacemos daño a la torre y también nos bajamos a sus chispitas, no tiene por lo visto como defender nuestra carta de elixir, simplemente para ver como defiende, mandamos al ariete por la parte de la izquierda, bueno con su horda de espirros, aquí ponemos al lanzarrocas, dejamos que toque a la torre, y no alcanza a vivir ese ariete, bueno, a veces al parecer ya nos ganamos, dejamos que peguen chispitas, no hay nada más que hacer, le decimos bien jugado, aunque si ese coite lo lanzaba a la derecha tal vez llegaba, pero bueno, bien jugado, buena suerte, con este perdimos una y ganamos una, bueno vamos con el mazo número 3, que es el mazo de puercos reales, mega espirro, ariqueras, golem de hielo, torre infernal, rayo, flechas y doentes con lanza, aquí la única carta que tengo el 12 es el golem, pero es bastante efectivo para sacar a pasear a las tropas, entonces vamos a buscar batalla, y nos toca contra matillas de furia celeste, aquí empezamos con los doentes, con lanza desde atrás, aquí si podemos empezar a atacar nosotros, viene con su valquiria, ponemos a las alqueritas desde atrás, una y una, por la parte de la izquierda hacemos un poquito de daño, el mega espirro adelantado, y vamos a ver con que vienen por la parte de la izquierda, tengo lista la torre infernal, ok, aquí podemos sacar a pasar a su mega caballero, y bueno así de fácil nos bajamos al mega caballero, desafortunadamente la bruja si nos pega a la torre, pero nosotros por parte de la derecha si le hicimos un poco de daño, al parecer dimos dos toques, bueno, aquí se incluye más rápido a su mega caballero, espero que el mago le dé al golem, exacto, bien, aunque le di un toque al mega esbirro, wow, bueno, la alquerita da dos flechazos en la parte de la derecha, y como pueden ver este mazo defiende bastante bien amigos, defiende mucho y defiende bien, aquí vamos a hacer una doble amenaza, como el tiene al mega caballero, mandamos a dos puerquitos para allá, y dos para la derecha, dos izquierda y dos derecha, y vean por la parte de la derecha, van súper fácil, ok, solta a su mega caballero, y nosotros vamos a soltar a la torre inferno, puede soltar al golem de hielo, pero se lo va a bajar bastante fácil la torre inferno, aquí vamos desde atrás con el mega esbirro, él viene nuevamente con otro mega caballero, vean que rápido lo cicla, eso me impresiona, pero bueno, aquí vamos a poner una golem, otra torre inferno, y aquí vamos a soltar un rayo, no quiero, wow, no vi cómo paso esa balque, bueno, vamos con una doble amenaza más, un puerquito, no, dos y dos, dos y dos, y se va uno amigos, se va uno, se va uno, bueno, wow, en la parte de la izquierda no hizo nada amigos, estaba tan concentrado en defender la derecha que la izquierda, se fue fácil, y nos llevamos otra victoria contra Matías, nos llevamos 30 copas para el clan La Barba Subsidy. Bueno amigos, vamos por la segunda partida, con los puercos reales, a ustedes les gusta este mazo amigos de los puercos reales, es muy efectivo, no sé a ustedes que les parezca, bueno, ahora nos toca contra el camp de Kai Long Riff, Riffle, entonces, pues vamos a ver con qué nos juega, nosotros le contestamos de esta manera con la arquerita, la torre inferno, y parece que nos va a hacer poquito daño, no, no nos toca nada, y nosotros por la derecha, con la arquerita, me parece que dio un flechazo, entonces poco a poco vamos haciendo daño con este mazo, soltamos a los duendes, los duendes con lanza, vaya, nos va a hacer bastante daño aquí, no tenemos la torre inferno en ciclo, y ahora vamos a contestar con los puercos por la izquierda, tenemos flechas por si acaso, pero ya gastó su horda de esqueletos, y miren, con las flechas más el megaespirro, nos bajamos completamente a esa bruja, y le tiramos la torre izquierda, amigos, y casi, o más bien, si nos vamos a bajar totalmente a ese dragón infernal, bueno, la tenemos bastante bien, amigos, hay que cuidar la partida, porque ya gastó su dragón infernal de más, y nosotros no vamos a gastar ninguna gotita de elixir, vamos con el megaespirro desde atrás, aquí ponemos el golem más la torre inferna, y vamos a defender muy bien a su príncipe, bueno, aquí, pues ya, ya la tenemos tramitada esta partida, amigos, vamos a defender con, con el megaespirro, aquí adelantado, para que no le, o bueno, si nos alcanzó a hacer daño al, al duende, tenemos el golem por si nos pone algo, la torre inferno, ahora sí, dos duendes con lanza, aquí le ponemos unas flechas, porque ya son muchas tropas, 30 segundos, va a querer meter presión, hay que defender con el golem, bueno, presión por las dos partes, pero parece que no, no nos va a poder derribar la torre, amigos, y nos vamos a llevar esta partida, contra Kama de Kailong Riffle, muy buena partida, por cierto, amigos, ¿qué les parece este mazo de puercos reales? ¿les gusta? nos llevamos 30 copas más, para nuestro clan, la Barba Subs YouTube, bien, amigos, ahora vamos con este mazo de golem, más peca, que nos va a defender todo, los larris, para distraer a cualquier príncipe, o cualquier cosa, megaespirro, y nuestro triple hechizo de tornado, cohete, más flechas, no puede faltar el barril de esqueletos, y vamos a ver qué nos depara con este mazo, este mazo es muy pesado, amigos, es cierto, pero este peca nos va a ayudar a defender prácticamente todo, entonces, aquí esperamos un poco, porque si vamos de una con el golem, nos puede caer por la parte izquierda o derecha, y vamos a sufrir, entonces, esperamos un poquito, bien, vamos con, por la izquierda, parece que va a defender bien eso, sí, empezamos desde atrás con el golem, vamos a ver con qué más juega, bueno, aquí apenas íbamos a poder defender con el peca, y después vamos a poner el barril, vaya, vaya, defendió ahí, muy bien, muy bien, amigos, aunque nosotros también le vamos a hacer buen daño, espero, espero yo, vamos a ver qué pone, todavía tiene mucha vida ese peca, uno, dos toques, tres y cuatro, bajamos su torre, defendió bastante bien, pero como pueden ver, pues no, no puedo, no puedo defender a su torre, nos cargamos a ese vertuco, con nuestro cohete, y le pasamos a hacer daño, a su torre, ahí nos está viendo un suscriptor que se acaba de unir, empezamos con el golem, por la parte de la izquierda, le ponemos al, bueno, esta, esta va a ser torre, sí o sí, sí o sí va a ser torre, vamos a defender con flechas y megaespearro, y aquí atacamos con el barril, y vamos, vamos, bien, selecciono primero la inferno, a, bueno, bien defendido ahí, bien defendido ahí, vamos a empezar nosotros con un nuevo golem, desde la parte de atrás, y aquí le vamos a soltar un cohete, espero quitarle a los dos, vamos, vamos, vamos a los dos, solo a uno, bueno, le hicimos mucho daño, y, a ver, ahí distraemos un poco el verdugo con los larris, wow, bastante bien defendido, bastante bien defendido, nosotros tenemos que defender, y aquí vamos a soltar un cohetazo, un cohetazo para defender esto amigos, vamos a atacar, vamos, vamos, llega, llega, dale, uno, no, wow, bien defendido, bien defendido nuevamente, vamos con peca de este lado, muy buena ahí, muy buena ahí, vamos a usar el tornado, si no, nos va a ganar, vamos a traer al príncipe, por la parte de la izquierda, ponemos a los esqueletos, y este push es muy fuerte, esperamos que llegue el peca a darle una, no, no le llega a dar ni una, pero el golem, si va a llegar, el mega esbirro también, y espero que esto ya sea partida, tenemos tornado para defender, uff, uff, estuvo, estuvo buena, aunque era nivel 11, estuvo bastante buena esta partida amigos, bastante tensa, contra Yuwa, Dari, Foreda, de Grinch Out, nos llevamos 29 copas, bueno, vamos por un chicle más, un chicle, vamos a reclamar este cofre, gigante, mortero, montapuerco, torre tesla, y bola de fuego, bueno, vamos a ver que dicen aquí, que hay en el clan, oso se ha unido al clan, león se ha unido al clan, Jared el papu también se unió, en el clan ya somos, vean amigos, Jared el papu, por supuesto yo, león, Dark Angel, y oso, amigos si están viendo este video, pues, gracias por unirse al clan, y esperamos que sean muchos más, vamos por la segunda partida, con este mazo amigos, que tal les parece este mazo, está pesado, desagrada, que le cambiaría, vamos a empezar muy pasivos, como ya les digo, esperemos, y veamos con que juega el primero, si vemos que tarda mucho, podemos empezar aquí con Golem, y defendemos con Larrys, vamos con Golem, él empieza también con sus Larrys, y aquí ya casi tenemos elixir para el P.K., para defender, vaya una ballesta amigos, vamos a jugar de esta manera, tiene tronco, perfecto, nos bajamos a las arqueritas, bueno, ahora ya sabemos que tiene ballesta, y vamos a tener que defenderla con el P.K.A., amigos, sí o sí, con el P.K.A., y va a poner a, pues, muchas cositas para, tratar de distraer a, a nuestro P.K., este lo vamos a poner adelantado, porque si lo ponemos atrás, y él pone una ballesta, nos va a terminar ganando, nuevamente, tiene ballesta, torre tesla, tronco, arqueras, el caballero, Larrys, y el espíritu, de hierro, también debe tener un hechizo fuerte, como el rayo, por ejemplo, amigos, vamos a ver si llega este megasmierro, no, y aquí tal vez ya tenga elixir, sí, ya tiene el elixir para poner a su ballesta, hay que bajarla rápidamente con el cohete, aquí él tiene un mazo de ciclado más rápido que nuestro, amigos, entonces, es posible que nos gane, pero, le acabamos de bajar ballesta, vamos con golem, por la parte de, en medio, va a ciclar ahora bastante rápido él, entonces, vamos a bajarnos lo más rápido posible, sus tropas, y todo lo demás que tiene, con esto, miren, esto nos va a ayudar mucho, estas flechas van a ser muy buenas, vamos a ciclar unos esqueletos, vamos a quitarnos esas arqueras, y un nuevo barril, vamos, 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 que llegue, vamos a bajarnos esas arqueras, y yo tengo listo el peca por si pone su ballesta, les decimos gracias, nos están echando porras, no puede ser, por decir gracias, no me dio tiempo, ponerle el peca antes, a esa ballesta, nos puede costar la partida, a ver, quien de ustedes me, me dijo eso, bueno, no importa, vamos, vamos, si podemos, vamos por un nuevo barril de esqueletos, y aquí tenemos tornado, por si pone sus arqueras, vamos a consumirlo, bueno, al parecer, va a ser partida esto, amigos, un minuto, tenemos un minuto, vamos a poner un golem, más el peca, vamos a intentar bajarle, a la, a la torre, si ya no nos va a dar tiempo, amigos, nos va a ganar en esta partida, o no, si, nos gano, amigos, bueno, estuvo bastante buena, y, pues, todo por, poner, una carita, y decirle gracias, al que me estaba echando poros, si no, tal vez si le ganábamos, pero bueno, estuvo bastante, no hay ningún problema, bueno, amigos, vamos con, el último, naso, que se compone, sabueso, de lava, duense, duende, perdón, lanzalardos, mini peca, mega espierro, la aula del forzudo, la bruja nocturna, y como hechizos, llevo a las flechas, y al tornado, entonces, para, todos aquellos, que juegan, con, el mazo, de sabueso, de lava, pues bueno, si les funciona, pueden ocupar, este mazo, y también, si gano, verdad, bueno, aquí, por si viene con un motopuerco, tengo listo, al tornado, o, al mini peca, entonces, bueno, no hace nada, nosotros vamos a poner, a la caula del forzudo, simplemente, porque, no se está defendiendo, y así, no gastamos, más elixir, entonces, vemos, que es con lo que viene, no sé, si sabueso, o mini peca, vamos a poner un mini peca, para que se bajen los dos, y, ok, vamos ahora si, con sabueso, de lava, vaya, viene con verdugo, es una muy buena defensa, contra, el sabueso, bueno, hay alguien, está poniendo una carita, enojada, vamos a defenderlo, con el migoesbirro, y con la bruja nocturna, para que vaya, sacando unos cuantos vampiritos, bien, ok, 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 aquí puede haber sacado las flechas, pero mejor me las voy a ahorrar, voy a, usar, al lanzadardos, ese mago, nos va a bajar todo, desafortunadamente, o sea, fíjense, trae mago, y trae verdugo, o sea, la temo, la tenemos bastante difícil, y aquí el amigo, que nos está viendo, lo sabe, o sea, sabe que, que tenemos una partida, bastante difícil, pero, vamos a tratar de ganarla, por si viene con sus, esqueletos, tenemos el tornado, vamos, vamos, y pone los esqueletos, tornado, va a llegar, va a llegar, perfecto, ese mini peca, llega, wow, se va a bajar la torre, no puedo creerla, amigos, bueno, vamos nosotros, por la derecha, y no sé si ya se habrá rendido, ah, bueno, vamos con la bruja, desde atrás, y vamos a ver, cómo podemos bajarnos, a ese verdugo, amigos, vamos a ponerle un mini peca, para que, a ver si lo seleccionan, tornado, no saca sus larris, ahí están, buen predicto, amigos, tenemos un, muy buen predict, ya que, sacó a sus larris, y nosotros el tornado, ponemos aquí, una jaula del forzudo, para defender, a su montapuerco, y aquí, al sabueso, para que, ay caray, aquí al sabueso, para que, no pues ya no, le pique mal, le pique a la grabación, de todas maneras, no nos va a ganar, menos, así que esto es partida, y como pueden ver, es un mazo, bastante efectivo, bastante efectivo, y, también tiene, mucha defensa, nos llevamos, una victoria, contra el joker, tragi, divuoco, nos llevamos, 29 copas, amigos, y comentarles, que ya en el canal, ya se están uniendo, más personas, entonces, como podemos ver aquí, Jared, el papo, si barba, si pude, estoy muy feliz, en el directo, que hice, les comentaba, que, ahí les dejaba el link, entonces, ven, aquí oso, bro, bueno, vamos a dejar que ellos, que ellos peleen, nosotros, vamos a jugar, la última partida, dale bro, oso, Jerez, a los que están en el canal, Leon, Dark Angel, oso, pues, si están viendo el video, muchos saludos, y a todos los demás, les voy a dejar el link, del canal, para que se unan, y para que jueguen, con nosotros, en este clan, poderoso, bueno, vamos por la segunda, y última batalla, de este video, amigos, vamos contra, Avenue 33, entonces, vamos a ver, que es lo que hace, tenemos P.E.K.K.A. nuevamente, y Tornado, aquí se ve mucho, Montapurco, en estas, en estas arenas, amigos, entonces, es nivel 11, aún así, no hay que confiarnos, vamos con Flechas, no queremos que haga, ningún tipo de daño, esa Horda, y nosotros, vamos a atacar, ya, con el Sabueso, ¿por qué? porque tengo para defender, el Tornado, y el P.E.K.K.A. por si pone algo, por la derecha, vemos que está quemando, mucho elixir, no sé si no sabe, qué hacer, ok, ahí ya tenemos, a una, Mago de Hielo, wow, Torre Inferno, amigos, vamos a ver, si cuando explote, el P.E.K.A. le puede hacer daño, a la Torre Inferno, vaya, también, nos trae, un Mega Caballero, lo defendemos, con la Jaula, del Forzudo, bueno, va a caer, esa Torre Inferno, y ocupamos, al Forzudo, con, la Nocturna, y, bueno, Valkiria, según yo, está gastado, de elixir, amigos, está gastado, y, a ver, aquí vamos a poder, empezar a atacar, con el Sabueso, porque creo que, no tiene mucho elixir, bien, vamos con, el Sabueso, tenemos para defender, al Mega Caballero, al P.E.K.A. que ya viene, ahí enseguida, entonces, va a sacar, a su Torre Inferno, si, no estoy mal, y nosotros, vamos a ir, con el Mega Espirro, por este lado, oh, que buen predict, yo lo hice para los, para los esqueletos, pero vean, le di también, a los, a la Horda, amigos, que bien, que bien, ahí vamos a hacer, algo de daño, algo de daño, llega ese Mini P.E.K.K., amigos, llega ese Mini P.E.K.A., y se baja, al Mago de Hielo, bueno, desafortunadamente, colocó, de una forma fatal, ese Mago de Hielo, y, al parecer, esto va a ser partida, y, wow, increíble, no había visto, pero no nos ha tocado las torres, amigos, no es, nos vamos a ir en perfecto, amigos, si, yo entiendo que es nivel 11, pero, no se crean, a veces, en los niveles bajos, tienen cartas, muy fuertes, ya a nivel máximo, y saben jugar muy bien, así que, nunca, nunca se confíen, de su contrincante, es lo peor, es lo peor que pueden hacer, pero, bueno, ponemos, un sabueso, simplemente, para no gustar elixir, y nos llevamos, esta partida, contra, Avenue 33, le decimos, bien jugado, buena suerte, y a nuestro duende, lanzadardos, muy bien amigos, pues, nos llevamos, 29 compas, y una vez más, les hago la invitación, para unirse al clan, la barba, subs, YouTube, bien amigos, que les pareció, estas batallas, con todos estos mazos, pues nada amigos, espero que les haya gustado, mucho este video, yo me voy a quedar, con estos cracks, para poder jugar, una batalla amistosa, uno contra uno, y pues nada amigos, espero que se hayan divertido, se hayan relajado, los quiere la barba, que estén muy bien, hasta la próxima amigos.